La esclavitud aún existe y todas las personas estamos expuestas a ser víctimas de este delito. En Abre tus ojos, conozca esta forma de sometimiento y aprenda cómo prevenirla. Veamos. La trata de personas es considerada como una forma de esclavitud moderna. El contrabando ilegal de personas para, no sé, para venderlas, prostituirlas. Cuando vienen otros países a llevarse a las personas de acá prometiéndoles mejores condiciones de vida. Se los llevan a un lugar con engaños de mejores oportunidades, trabajo. Es el contrabando, mejor dicho, de jóvenes y de mujeres que lo sacan de un país muchas veces para prostituirse y a los niños para vender sus órganos. La trata de personas es el traslado de una persona hacia otro lugar, ya sea dentro del país o fuera, con fines de explotación sexual, comercial, mendicidad, esclavitud u otras formas que puedan hacer todo en contra de la persona. Media el engaño o media una situación grave de carencia física o emocional de la víctima. El delito de trata de personas tiene diferentes modalidades. Tiene la explotación sexual que principalmente son las víctimas, son mujeres. También tenemos la trata de personas con fines laborales, que ha sido mínima en nuestro país, y la trata de personas con fines de adopción ilegal. Según la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, las principales víctimas son mujeres y niños, quienes son traficados para la explotación sexual y el trabajo forzoso tanto en el interior del país como en el extranjero. En este año llegamos a 15 casos registrados. De ellos han sido judicializados 12 casos. Todos han sido judicializados con detenidos y todos están guardando prisión, todos los tratantes, a la espera del juicio oral y público. Los tratantes lo que hacen es, se inventan formas. Te ofrecen trabajo, te dicen que te van a regalar tal cosa, te invitan a salir y no te das cuenta y desapareciste. Se aprovechan de que si la persona vive en un lugar pobre y si se lleva mal con sus padres, se aprovechan también de la ingenuidad y el desconocimiento de la persona sobre este tema. Por ejemplo, que llega una persona y te dice, mira, hay trabajos en tal parte, te van a pagar tanto, tenés que dar tanto, puedes viajar a tal parte, yo te puedo llevar. Es un negocio rentable del crimen organizado, ocupa el segundo lugar a nivel internacional del número después del tráfico de drogas. Existen señales de alerta para identificar cuando una persona puede ser víctima de trata de personas. Son identificadas en sus comunidades para trabajar como trabajadoras domésticas, como meseras, como cocineras, etc., pero al final son inducidas, muchas de ellas obligadas, muchas de ellas violadas y luego obligadas a ser sometidas a situaciones de explotación sexual comercial. Las zonas de alto riesgo tienen tres características. O son centros urbanos donde la prostitución se consume, son centros turísticos o son centros fronterizos. Es un delito que no es muy conocido en nuestro país, pero que nosotros como adolescentes estamos expuestos a muchos riesgos. La familia, la comunidad y el autocuido juegan un rol importante para la prevención de este delito. Tenemos que conocer con quién se relaciona. Si le miro yo un celular nuevo, que yo no tengo posibilidad de comprar un celular caro, estar atento con quién se comunica por chat, por correo electrónico. Debíamos de conocer todo el mensaje de nuestros hijos y por ende lo principal es hablar con ellos, comunicarnos con ellos y tener confianza en ellos. No darle nuestros datos personales a ninguna persona desconocida, no dar nuestra cédula, pasaporte, por ejemplo. Si nos ofrecen un trabajo, averiguar bien de qué se trata ese trabajo. Si hay alguien que te ofrece que te va a llevar fuera del país, no vayas. O sea, y en todo caso que tenga que haber un contrato, anda al Ministerio del Trabajo a verificar que este empleador realmente existe, que realmente tiene ese negocio. Cuando vean que alguien se desaparece, no lo tomen tan a la ligera, no esperen, vayan, denuncien y presionen en las instituciones, en la policía, en las comisarías, para que sea investigada la desaparición de esa persona. Si vivís en Managua y tenés entre 14 y 16 años de edad, calificaciones promedio de 80 puntos, espíritu investigativo y ganas de cambiar al mundo, podés formar parte del equipo de Abre Tus Ojos. Y ya sabes que puedes contactarnos al 2270-2679, al correo electrónico info.imaginartefilm.com o entra a nuestro blog www.atotv.wordpress.com Recuerda, es importante aprender a reconocer los signos de peligros ante la trata de personas. Le invitamos a no guardar silencio si conoce algún caso de trata de personas. Acompáñenos en nuestra próxima edición de Abre Tus Ojos. Hasta pronto. Acompáñenos en nuestra próxima edición de Abre Tus Ojos.